Yo quiero lo mueve y yo le voy a dar Movida deprisa y ella me lo da Camila arriba y ya no puede más Me gusta su vibra, el encaje le brilla Obtengo lo que quiero, sé cuál es mi camino Desde llegar a la esquina y caer al callejón Solo un 50, este humo es espeso Huele raro, dice la vecina por su balcón Pipe cliché, pipe cliché Pegado como la gripe, se me pegan bien Biches, clichés, me enseñan las chiches Más fuertes aún son mis fetiches Que sus berriches Cómo no escogerte si estás puesta para mí Eres pro candela, baby, say no, mami Me calientas, estás repleta de mí Como burbuja del malo, enamórate Si, didi con, estoy fumando emplón De la mota del callejón Con razón más loco flotando como yo En ceniza se hace si sientes el calor Dale, 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 todo Dale, dame, 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 amor Yo quiero lo mueve y yo le voy a dar Movida deprisa y ella me lo da Camila arriba y ya no puede más Me gusta su vibra, le encaje y le brilla Estoy siempre pegado como chicle Gripe, pipe y luego no se mortifique Mique ese biscuit, yo lo celebro en Jordan Reventando el internet, me gusta el silver Ando alterado como desde ayer Pienso en ese culo y más lo mueve Ando alterado como desde ayer Pienso en ese culo y más lo mueve Yo quiero lo mueve y yo le voy a dar Movida deprisa y ella me lo da Camila arriba y ya no puede más Me gusta su chapa, su encaje y le brilla Yo quiero lo mueve y yo le voy a dar Movida deprisa y ella me lo da Camila arriba y ya no puede más Me gusta su chapa, su encaje y le brilla Le gusta saber que este nete quiere romper su cabum Diabla mujer cuando quemamos y se suelta la bebé Pasa y volte ese culote, eres una super TNT Como desactivarte lo mejor es que te explote Que te explote Que te explote Quiero lo mueve y yo le voy a dar Movida deprisa y ella me lo da Camila arriba y ya no puede más Me gusta su vibra, el encaje le brilla Me pone hasta arriba, deja que explote Mami, ni el culote me llama Te pones activa, manos arriba, cadera que se derriba Y la cama, mamá, mamá Pipe, cliché, pegado como la gripe Se me pegan bien, biches, clichés Me enseñan las chichas Más fuertes aún son mis fetiches Quiero lo mueve y yo le voy a dar Movida deprisa y ella me lo da Camila arriba y ya no puede más Me gusta su chapa, su encaje de brillar